Las bibliotecas de los escritores son parte del mapa del tesoro de su forma de entender la literatura. En donde se guardan los libros, Jesús Marcha Malo entra en los santuarios de escritores como Arturo Pérez Reverte, Fernando Sabater, Vargas Llosa, Carmen Posadas o Javier Marías, hasta un total de 20 experiencias cercanas a los libros que nos cuentan cómo estos grandes literatos han empezado sus colecciones, han encontrado esos ejemplares más raros y lo que también es muy útil para el lector cuando uno no sabe cuál es el siguiente libro al que echarle el ojo, tres principales recomendaciones de cada uno de los anfitriones en este libro de Jesús Marcha Malo, titulado Donde se guardan los libros. Bueno Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros, encantado, como es natural. Bueno, autor de las bibliotecas perdidas o Tocar los libros ahora publica Donde se guardan los libros. Es casi esa tercera parte de este tema relacionado con libros y bibliotecas. Hay otro libro más, si me permites mencionarlo, Contazar y los libros. Alguien decía el otro día que tenía una cierta recurrencia a la hora de meter la palabra libro en mis títulos y parece ser que es cierto, sí. La verdad que este mundo libresco, este mundo de bibliotecas me ha interesado, me interesa mucho y creo que habla mucho de los autores, que las bibliotecas hablan mucho de los propietarios y que los libros hablan mucho de los lectores. De hecho, una de las tesis de su libro es que se puede retratar a una persona en función de la biblioteca que tiene en su casa o de la biblioteca que tiene detrás. Yo creo que sí, la verdad es que cuando uno acude a casas ajenas y anda husmeando los estantes viendo qué cosas coinciden con la propia, qué cosas son distintas a las que tú tienes, la verdad es que habla bastante, no solamente sobre los gustos, sobre el tipo de género o el tipo de temas que a esa persona le interesan, sino los propios autores, la manera de tratar los libros. Y en este libro, en el caso de los escritores, yo creo que aún más y es aún más importante, es decir, los escritores, las cosas que han leído, la biblioteca de un escritor explica en gran medida al propio escritor y desde luego su obra y su literatura. ¿Y qué me dice de una casa donde no haya libros? Pues yo me he encontrado con bastantes, la verdad es que hace años no de escritores, todos los escritores que aparecen en este libro tienen un elemento protagonista en su casa todo el tiempo que son los libros, pero sí es verdad que hace años cuando comprábamos un casa, mi mujer y yo nos encontramos para sorpresa propia y tal, que tampoco había tantas casas donde hubiera tantos libros, ¿no? Y al final nos dimos cuenta porque decíamos, bueno, pero esto está así, pero en cuanto nosotros traigamos las estanterías y los libros va a quedar reducido prácticamente a la mitad, ¿no? ¿Qué sensación le da a una casa? Llega a una casa y no hay libros. Te digo que hay muchas veces que eso ocurre. Pues tampoco me da ninguna sensación especial, yo creo que, a ver, hay una parte de la lectura, yo no soy nada talibán con la lectura, no creo que leer sea bueno o sea malo, que leer te haga mejor o peor persona, creo que incluso si me apuras y es, negaré haber dicho esto en cuanto salga, pero creo que hay una especie de valor social añadido al hecho del libro, el mero hecho de tener libros en casa parece que te convierte en alguien especial y no es necesariamente así, depende de lo que leas, depende de cómo leas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí leer me parece una gran fortuna, creo que la gente que no lee, ya digo, me parece una gran fortuna porque es la garantía de que nunca vas a estar solo. Yo venía aquí, he venido en el metro y me he traído una bolsita que tengo ahí al lado con un par de libritos para venir entretenido, el tiempo interesado, el tiempo que venía, ya digo, que leer para mí es desde luego una de las grandes fortunas. ¿Y algún escritor se ha negado a abrirle la puerta de su biblioteca por aquello que tiene de invadir su intimidad? Hay algo de eso, sí, la verdad que a mí me ha sorprendido mucho porque no, ninguno de los escritores, no solamente ninguno de ellos se ha negado, sino que ninguno de ellos, incluso escritores conocido por su resistencia a aparecer en los medios, digo que no solamente no han puesto ningún problema, sino que todo han sido facilidades. A mí me sorprendió mucho, la verdad, porque dices, hombre, sí es verdad que una biblioteca personal tiene esa parte de privacidad y de intimidad que mencionabas y ya digo que no, no solamente no ha habido ningún problema, sino que todo han sido facilidades. Ha sido un trabajo distinto, especial, en la medida en que yo, que soy de la vieja guardia de los periodistas ya con una edad muy mala, si es verdad que te habituas a prepararte, documentarte, preparar unas preguntas, una documentación previa, ya digo preparado, y es la primera vez en mi vida profesional que iba a ver la biblioteca con un cuaderno y un bolígrafo porque no había nada antes de llegar que te diera ninguna pista de lo que te ibas a encontrar, ¿no? Y digo que eran sesiones largas, sesiones, bueno, pues no sé, de estar media mañana, por ejemplo, viendo los libros, y no solamente ya te digo no hubo problema, sino todo lo contrario, todas las puertas estuvieron abiertas desde el principio y la verdad que me da la impresión de que los propios escritores tenían mucho interés en hablar de sus libros y de ese mundo suyo de lecturas y baldas y libros desordenados. Qué bueno, aquí en donde se guardan los libros recoge 20 de estas bibliotecas, 20 conversaciones con autores, y bueno, hay que contar que para alguno de los otros lectores, pues quizá ya haya visto esto publicado antes, porque el Germen es una sección que tenemos que hacer en prensa, ¿no? El Germen es una sección efectivamente de ABC Cultural, yo colaboraba con ABC Cultural, y durante algo más de año y medio mantuvimos esa sección, se llamaba Bibliotecas de Autor, donde pues de aquellos escritores, yo creo que gran parte de los más importantes escritores en español hablaban de sus bibliotecas, ¿no? Salió Javier María, salió, apareció en la sección Vargas Llosa, Pérez Reverte, Clara Sánchez, Luis Landero, Gustavo Martín Garzo, no había ningún plan, nunca lo hubo, quiero decir, ayer me preguntaba, había una lista inicial, tuvisteis que ir, ¿no? Bueno, sencillamente salía una vez al mes y de una manera completamente accidental y maravillosamente caprichosa decidíamos cada mes quién nos apetecía, en general, y te iba a decir en general porque no me atrevo a decirlo con rotundidad, pero todos los escritores que aparecen son escritores a los que personalmente admiro y personalmente respeto, por su trabajo y por cómo son, y digo que fueron saliendo esta serie durante algo más de año y medio, 15 bibliotecas, gozó de un, iba a decir inesperado éxito, pero si es verdad que cada vez que salía alguien llamaba o mucha gente llamaba y se comentaba, y cuando la serie acabó, pues decidí que estaría bien organizarlo, reempaquetarlo, digamos, en el libro. Y es curioso porque la suma de las bibliotecas no es lo mismo que las bibliotecas sueltas. Creo que de alguna manera, y lo intento explicar en el prólogo, todas las bibliotecas encajan misteriosa y milagrosamente unas en otras, y lo que se ve al final en el libro es un enorme friso donde hay trozos de bibliotecas distintas que con ellas mismas se, que forman, digamos, una enorme gran biblioteca, ¿no? Hay cinco bibliotecas inéditas en el libro y algo más de centenar y pico de fotografías que he ido haciendo en las bibliotecas. Estas no existían en el periódico porque se sacaba únicamente un retrato del protagonista. Y digo que son fotos de pequeños rincones, fotos de baldas, fotos de libros amontonados, que me dan la impresión, usted me irá si es cierto, que permiten al lector también vivir la sorpresa de poder a su vez investigar... Sin duda, sin duda, eso de mirar rincones, ¿no? De fijar la vista en las pequeñetes, ¿no? Hay un fenómeno extraño del que habla de su libro que es esa fila de atrás, esa biblioteca clandestina que algunos autores pueden tener en sus casas, ¿no? O sea, biblioteca invisible, ¿no? De alguna manera. Claro, hay un problema, como todo el mundo, cualquier lector se habrá dado cuenta, habrá notado, y es que los libros tienen de fondo, digamos, poco más de 21 centímetros, mientras que las estanterías nadie sabe por qué tienen 40, con lo cual tenemos un problema, ¿no? Entonces, hay varias escuelas, hay quien le gusta acompañar los libros, o sea, cuando tú metes los libros y la parte de delante, pues la dejas, hay ahí un universo de postales, fotografías, recuerdos de viajes, piedrecitas. Fernando Sabater, por ejemplo, tiene todas las estanterías llenas de pequeños exvotos de este tipo. Javier Marías también tiene una parte donde tiene soldados de plomo, fotografías de sus autores favoritos, alguna carta original, por ejemplo, tiene una maravillosa carta de Conrad manuscrita puesta en esta parte de las estanterías. Y hay otros autores, por ejemplo, Trapiello, que tienen el hábito de alinear el lomo con el borde del estante, con lo cual quedan, claro, pues estanterías muy lustrosas, como si fueran realmente de una librería, por así decirlo. Hay quien utiliza ese espacio sobrante en la parte de atrás para tener una segunda fila. Esta segunda fila a veces es eso, contiene eso que no quieres que se vea, a veces contiene aquellos primeros libros que pueden hasta tener ya cierto valor si ha pasado tiempo, que uno va ocultando de forma natural porque pone los otros delante, ¿no? Y a veces también me hablaron de un truco muy divertido, hay parte del autor delante y parte del autor detrás, es decir, pues si tienes de repente seis libros de Vargas Llosa, por poner un ejemplo, pues pones tres de Vargas Llosa delante y sabes que detrás de eso siempre hay otros. Es una buena forma de no perder de vista la obra de ese autor. Exactamente, ahorrar espacio y todo. Esto de todas maneras son al fin y al cabo trucos más o menos simpáticos que parten de la realidad de que todos, ya digo, todos los escritores que aparecen en este libro tienen miles de libros seguramente en casa y en todas nuestras casas los libros son una presencia cada vez más amenazante porque se extienden por todas las habitaciones, se amontonan en el suelo, desbordan desde luego las estanterías, ocupan los sofás, por ejemplo, recuerdo una vieja frase que me hizo mucha gracia de Eduardo Sotillos que decía, dice, irá, me regañan porque tengo el sofá lleno de libros. Dice, y al fin y al cabo, ¿qué voy a poner encima del sofá sino libros? Quiero decir que al final hay una enfermedad común. Pero cuenta que hay una historia, no recuerdo muy bien, pero como que algunos autores hasta tienen que salir por la ventana escapando de esa voracidad de sus libros. Había, sí, es creo, en la biblioteca de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, efectivamente. Hablo de la historia de un poeta que tuvo que huir de su propia biblioteca arrojándose por una ventana, ¿no? Gastaba esa broma, broma relativa porque, por ejemplo, el lugar donde guarda los libros Luis Alberto de Cuenca es una biblioteca, él no vive ahí, quiero decir que a él desde luego sus libros de momento le han echado de casa porque él vive en otro lugar y tiene sus libros en esta casa solo para ellos, donde están tan tranquilos. ¿Se ha visto alguna vez la biblioteca de Luis Alberto de Cuenca? Espléndida, pero como se ve, te digo, inhabitable. Claro, pero es como le decía a un amigo suyo que es una librería de viejo, ¿no? Su propia casa de libros. Abelardo Linares lo desengañó un día, gran librero de viejo sevillano, y le dijo, desengáñate, tu casa es ya una librería de viejo. Bueno, esto de, porque otra, no sé si llega a obsesión, pero supongo que el tema de tantos libros, miles de ejemplares, una obsesión es el orden, ¿no? Nos cuenta algunos trucos para ordenar los libros, para tener cierto orden dentro del caos. Lo que más nos ha llamado la atención que Roza la ciencia ficción es Vargas Llosa, que tiene un programa informático que conecta sus 25.000 libros y le dice en cuál de las tres bibliotecas está, en qué habitación de la biblioteca está, pero esto es fascinante, ¿no? Es fascinante, él mismo lo reconoce así y él mismo me lo contó como si efectivamente fuera el capitán del Enterprise salvando las distancias, ¿no? Sí, sí, allí en el módulo de mando, ¿no? Vargas Llosa me contaba que era una persona fundamentalmente desordenada. Hay más en este libro, más personas fundamentalmente desordenadas y yo, si me pidieras un comentario sincero, me incluiría entre ellas. Yo soy muy desordenado también y él dice que las cosas que más le han torturado siempre es esa certeza de ser desordenado. Y entonces diseñó, vamos, hay una gente, trabajan para él, que le ordena sus libros y tiene efectivamente un problema informático que le permite saber, tecleas el título del libro o el autor y le permite saber en qué lugar está el libro, pero no ya en qué lugar, porque tiene varias bibliotecas, una en Madrid, otra en Lima, otra, creo recordar que me dijo, en un apartamento de París que tenía. Entonces permite un mapa inmediato de esta enorme biblioteca, en la habitación, en la casa, en el estante y en el lugar que ocupa dentro del propio estante, lo cual a él le maravillaba y decía, entonces vas y preguntas y sale dónde está. No como siempre, no como siempre, el mismo maravillado era el mismo. Claro, que teníamos que buscarlo, sabes perfectamente dónde está. Buscar en tres países diferentes un libro, claro, se arlojaba arduo. Con esa certeza además que tienes de que el libro está siempre en otro sitio con absoluta seguridad. Yo tengo dos lugares donde tengo libros y los libros siempre están en el otro que tú sospechas que lo están, con lo cual no buscas ni siquiera bien aquí porque se estaría en el otro sitio. En fin, hay siempre un cierto cortocircuito con esto de las dos casas. De hecho cuenta y lo califica casi como un hecho heroico cuando un autor tiene que deshacerse de libros, ¿no? Pero también cuenta el darle la vuelta a la historia como algún autor de los que menciona aquí ha tenido que vender, por ejemplo, sus libros de derecho o libros que leía. Vila Matas. Enrique Vila Matas, efectivamente. No sé de esa parte suya que tenía que ver con el derecho, estudiaba para ser abogado y de repente decidió cambiar de vida y no se le ocurrió mejor manera que arrojar casi en plan heroico de noche, lloviendo toda su biblioteca de derecho a un contenedor que le llevó a cogerse una pulmonía cuando le contaba a un compañero, hombre, pues haberla vendido porque valen una pasta los libros y te haberas sacado un dineral, ¿no? Yo creo que hay libros sobre los que no tienes problemas de deshacerte, ¿no? Todos los lectores o muchos con los que he hablado se deshacen de libros. Date cuenta también que muchos, bueno, los que trabajamos en esto del periodismo cultural recibimos libros, nos los mandan, muchos libros te interesan, algunos no te interesan, otros te interesan en ese momento y te dejan de interesar inmediatamente después. Y, por ejemplo, Luis Landero me contó una aventura fascinante con los libros. Él tiene nada más entrar en una enorme estantería en el recibidor de su casa que llama El Corredor de la Muerte. Ese es El Corredor de la Muerte y están los libros que están inexorablemente condenados a salir de la casa, ¿no? Entonces contaba, decía, si algún amigo viene, pues le invitas a salvar a alguno llevándoselo como es natural y contaba que cuando ya aquello desborda, esa estantería que tiene en la puerta, en la entrada, cuando desborda lo mete en unas bolsas de estas de los chinos, grandes, y lo baja a la plaza de Olavide, cerca de donde vive, y los deja en un banco. Los saca y los va dejando perfectamente colocados en un banco para que la gente llegue y se los pueda llevar. Y contaba que muchas veces no resiste la tentación de quedarse por allí cerca, el mismo también, mirando, y viendo qué chica se lleva qué libro, qué señor jubilado se lleva a otro, qué repartidor que pasa con una bicicleta, qué señora que viene de la compra, porque como él conoce los libros, y no es que no le interesen, sino que no puede guardarlos, se va sabiendo secretamente la aventura lectora que va a vivir cada uno de ellos tras coger uno de los libros de Landero. Pero también, como decía antes, se da también la otra vuelta de tuerca, que es que a alguno de sus autores le ha llegado de vuelta a una librería de viejo, se compró un libro que un día le perteneció a él, ¿no? Vargas Llosa ocurrió, Vargas Llosa es una historia además preciosa, Vargas Llosa sale de Lima, a finales de los años 50 viene a Europa, donde vive mucho tiempo, y entonces tiene que dejar los libros guardados en el desván de casa de sus abuelos. En Lima, me contaba él, dice, el peor clima del mundo para el papel es en Lima. Pues ahí estuvo varios años en un desván, la biblioteca de Vargas Llosa le habían dicho que pusiera en las cajas tabaco, porque a las polillas no les gusta nada el tabaco, entonces decía, eso no te preocupes porque pones tabaco y eso queda completamente protegido. Y entonces pues se vino tan tranquilo a Europa y cuando volvió años más tarde, subió al desván y vio aquellas cajas que le había dejado primorosamente colocadas, las vio absolutamente despanzurradas, estaban todos los libros húmedos, el papel había corroído las cubiertas. A las polillas no solamente no les gusta el tabaco, sino que les encanta el tabaco, con lo cual había una cantidad inusual de polillas. Y prácticamente dio toda la biblioteca por desaparecida, hasta que años más tarde encontró uno de los libros de su biblioteca, nunca supo cómo había llegado a una librería de viejo, y lo compró, sin decirle al señor que era suyo. Pero sabía que era suyo porque Vargas Llosa firma cada libro que lee con su nombre, pone Mario Vargas Llosa, y pone la fecha y la ciudad donde lo ha comprado o leído. Y decía que hablaba del misterio de los libros, es difícil que eso ocurra con una tableta o con un e-reader, y cómo a veces uno vive esa tremenda magia, esa inmensa casualidad de poder recuperar y comprar uno de los libros que había sido suyo. Pero Vargas Llosa tuvo suerte de que aquel librero no vio escrito su nombre en la portada, o en la primera página, porque si no lo hubiera puesto en el escaparate, en el escaparate, el libro de Vargas Llosa. A un rento precio, para venderlo, imagínese, un libro firmado por Vargas Llosa, de la historia de Vargas Llosa. De la biblioteca. Habrá que ver lo que vale ahora, después de que contara la historia y la narremos. Era un libro de Pascual de Gallengos, pero no me acuerdo del título, pero sí recuerdo que alguna vez ya me lo han ofrecido en alguna librería de viejo. Tengo el libro aquel de Vargas Llosa, no el de Vargas Llosa, pero uno igual. O sea, que toda la edición, por así decirlo. Ahora iremos a las bibliotecas de las librerías de viejo y estaremos media mañana ojeando libros a ver si en alguno aparece la firma de Andrés Trapello, de Enrique Vilamatas, o de Luis Díez, alguno de los que mencionaste aquí, y llevárnoslo como tesoro. Nos lo llevamos de inmediato como tesoro. Como tesoro. Una cosa más. El lector encontrará en el libro también una guía de lectura. Además, es algo que siempre a las personas nos interesa mucho, qué libro nos recomienda alguien. Aquí cada uno de sus anfitriones le ha recomendado tres libros. El lector va a encontrar muchos libros aquí, muchas sugerencias de lectura. Y me encanta porque el otro día alguien me comentó. Decía, oye, me ha gustado mucho el libro, me felicitó. Y me decía, pero sobre todo me ha gustado porque según vas leyendo, cada autor habla de todos aquellos libros que han significado algo en su vida. Con lo cual no solamente es una guía de lectura, sino una biblioteca sugerida más. Es decir, si tú les nace una biblioteca más con todos los libros de los que estos escritores hablan. Y efectivamente, específicamente, les pedíamos tres en el periódico. Y no fue una idea mía esta. Así que alguien me dijo, oye, ¿por qué no les pedimos que hablen de tres libros? Uno de la literatura universal, otro de la literatura contemporánea, en general en español, y uno propio, de modo que tenían que hablar de tres libros y explicar en muy pocas líneas por qué esos libros eran importantes para él. Y lo hemos mantenido en el libro. Me parecía curioso, ¿no? Porque es verdad que, no sé si es una guía como tal de lectura, pero sí es verdad que hay libros que descubrimos a través de la mirada de otros. Y me parecía que la mirada de cualquiera de estos 20 escritores era una mirada tan autorizada como la que más para señalarnos libros que a lo mejor de otra manera nunca leeríamos. Así que sí hay en cada biblioteca estas tres sugerencias a las que uno puede hacer caso o no, pero que permiten, desde luego, acercarse a otros gustos y a otras maneras de ver la literatura.